A pesar de llevar un año con el programa de facilitadores judiciales, no fue sino hasta este 2016 cuando los facilitadores judiciales pudieron conversar y conocer de primera mano al magistrado Román Solís, magistrado de la Sala Primera y presidente de Conamag, quien lleva muy de cerca el control de este programa. Sí, hoy hemos tenido una serie de actividades con los facilitadores y facilitadoras judiciales de distintos distritos aquí de Pérez Heredón. En horas de la mañana participamos conjuntamente en un programa de Radio Sinaí. Ahora estamos en un conversatorio con representantes de la Defensoría de los Habitantes y de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. La idea de estas reuniones es, en primer lugar, conocernos personalmente. Y en segundo lugar, afinar una serie de tareas y de encomiendas que debemos realizar el grupo de facilitadores judiciales en coordinación con el juez contravencional de Pérez Heredón, que es el responsable del desarrollo del programa aquí en esta zona geográfica. Un detalle que preocupa al magistrado es que las comunidades cada vez deben resolver más conflictos relacionados al consumo y venta de drogas. Esta es una realidad que se vive en todo el país y todas las zonas que visita. Mire, algo que verdaderamente lo digo como ciudadano muy preocupado. Cada vez que uno va a reunirse con los facilitadores en distintas comunidades del país, y esto es algo reiterativo, hablo de la isla de Chira, hablo de los chiles, hablo de La Fortuna, hablo de Upala, hablo de Siquirres, hablo de Huápiles, etc. Los principales problemas que ellos detectan en sus comunidades es el consumo de drogas por jóvenes adolescentes. Y eso está carcomiendo a este país. Y entonces ellos piden algún tipo de soporte, de ayuda por parte de la institucionalidad del Estado costarricense. En lo que respecta al Poder Judicial, pues ofrecemos la colaboración a través de charlas, a través de programas de las distintas unidades de la Fiscalía General de la República, del Organismo de Investigación Judicial. De paso fue claro en externar el agradecimiento a los facilitadores judiciales, quienes son de gran ayuda en la resolución de conflictos. Fuera de esa situación tan alarmante, la mayoría de las conciliaciones que ellos realizan se refieren fundamentalmente a problemas de vecindad, lo que son cercas, que un animal se metió en el sembradillo del vecino, de que el lote está totalmente encharralado y afecta la vivienda del otro vecino, en fin, de que alguien tiró un tipo de agroquímico y quemó toda la cosecha del vecino, cuestiones de ese tipo que tienen solución si hay entendimiento. En la actividad se aprovechó el espacio para presentar el programa Escuchando a la Comunidad, que impulsa la Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia y la Defensoría de los Habitantes. La intención es visitar las comunidades y llevar soluciones a los problemas de aquellas zonas lejanas. La Defensoría de los Habitantes se ha integrado en este proceso precisamente para buscar y desarrollar en las comunidades procesos de participación ciudadana donde se reconozca precisamente y se propicie formas distintas en atención de los conflictos cotidianos que se dan en las distintas comunidades. En la charla que mantuvimos el día de hoy se habla precisamente del papel fundamental que realizan los facilitadores judiciales en las comunidades, el valor que genera en el desarrollo de las comunidades y la contribución que estas personas, de forma gratuita, pero con el corazón en la actividad, pueden desarrollar precisamente para lo que hemos denominado no judicializar la cotidianidad. La zona sur cuenta con 48 facilitadores judiciales activos.